La información más relevante es de 3 de noviembre en 60 segundos. Pobladores de Bolonchén de Rejón protestaron enérgicamente contra la autoridad del pueblo ante un caso de abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal que derivó la muerte de un detenido. De manera personal, el gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernet, garantizó a los familiares de los afectados en el caso de abuso de autoridad en Bolonchén que tendrán justicia pronto y ya se tienen detenidos a los policías involucrados. El secretario de Seguridad Pública, Jackson Villacir Rosado, detalló que los implicados en los lamentables acontecimientos de Bolonchén ya están siendo sometidos al Consejo de Honor de la Secretaría para darlos de baja y pidió que les apliquen todo el peso de la ley. El Procurador General de Justicia, Arturo Ambrosio Herrera, detalló los acontecimientos presentados en Bolonchén el pasado fin de semana donde una persona perdiera la vida por abuso de autoridad de elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Municipal. El dirigente estatal del PRD, William Mena Flores, exige la renuncia del edil de Jopelchen, Alonso Pacheco Can, por su indiferencia para atender los problemas de su municipio en torno al acontecido el sábado en el poblado de Bolonchén de Rejón. Más información en www.campeche.com.mx